¿Cómo se dan las oportunidades de inversiones para los desarrolladores, para los inversionistas y para los asesores inmobiliarios? Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. ¿Cómo se dan las oportunidades de inversiones para los desarrolladores, para los inversionistas y para los asesores inmobiliarios? Porque a veces nos pasa enfrente una oportunidad de inversión y a lo mejor por no tener las herramientas para ubicarla y reconocerla, esa oportunidad. Es por eso que el día de hoy les quiero hablar de un concepto, el famoso DOT, que significa desarrollo orientado al transporte. ¿Qué es el DOT o esa zona así llamada DOT? Es una categorización urbanística que ofrece muchas oportunidades de inversión y tiene que ver con temas de volcabilidad y de economía compartida. El día de hoy desglosé algunas, más no son todas, algunas características para que una zona se llame, se pueda denominar efectivamente como una zona DOT. Son las principales, más no son todas. En primer lugar, la característica que tiene que tener un desarrollo orientado al transporte es la fácil accesibilidad al transporte. Las así dichas zonas DOT se permiten algunos cambios en el plano de desarrollo urbano que tienen que ver con el reglamento, que tienen que ver con estacionamiento, que tienen que ver con el permiso de poder construir o de dejar libres más metros cuadrados construibles. Que eso es muy importante. Allí está la oportunidad para los desarrolladores en esas zonas así denominadas. ¿Eso por qué? Porque el gobierno quiere que la gente favorezca el utilizo de transporte público contra los automóviles. Por eso es que impulsa que se puedan dar más metros cuadrados construibles y que se empiece a desarrollar esta zona. De acuerdo a los criterios de la zona DOT de la que platicaremos el día de hoy, para que se utilice mucho más el transporte público y se deje utilizar los automóviles. Una segunda de las principales características de esas zonas así denominadas DOT es el diseño peatonal y las ciclovías. Evidentemente, esa zona tiene que ser construida y diseñada para que los peatones y los ciclistas se puedan mover de una manera muy segura y muy accesible. Que puedan recorrer esas zonas de una manera muy accesible como peatón y como ciclista. Entonces, en esas zonas veremos banquetas más amplias, calles más amplias también. Veremos cruces peatonales muy seguros, obviamente ciclopistas. Justo para permitir a tanto los peatones como ciclistas de poder transitar en ese tipo de zona en una manera de total seguridad. Además, las zonas DOT tienen un alto porcentaje del Volcability Score. Si ustedes se ponen en Google y buscan Volcability.com, encontrar porcentaje de Volcability tiene la zona donde oferan como asesores inmobiliarios o donde quieren invertir como inversionistas o donde quieren desarrollar como desarrolladores. En las zonas DOT, por lo general, el Volcability Score es de alrededor de un 90-95%, justo porque es una zona apta y segura para el paso peatonal y paso de los ciclistas. Otra característica es el uso mixto de los desarrollos. Se permite mucho licencia de uso mixto en el desarrollo inmobiliario donde compagine tanto el residencial como el comercial, porque evidentemente se quiere dar la mayoría de los servicios posibles en términos comerciales a los habitantes que habitan en zonas DOT, para que tengan acceso a los comercios de manera muy ágil. Otra característica de esas zonas así denominadas DOT, que un poquito lo anticipé en el punto número uno, es la alta densidad. La densidad alta o media, esa es una gran oportunidad para todos los desarrolladores. Si en esa zona que se están construyendo alrededor de transporte público, se permiten más metros cuadrados disponibles, construibles. Se permite que haya más desarrollo en esta zona, porque el chiste es que vivan una gran comunidad en esta zona, entonces tengan que habitar en condominios, por eso se permiten más metros cuadrados disponibles. Y se reduce, digamos, la movilidad en términos de automóviles. Por lo mismo que anticipé en el punto uno, se quiere favorecer el utilizo del transporte público contra los coches. Otra característica son los espacios públicos de calidad. En las zonas así dichas DOT, se diseñan espacios públicos de calidad, parques muy bonitos, zonas de entretenimiento y centros culturales también, porque se quiere intervenir también en el tejido social para bajar la delincuencia. En esta zona se quiere que las comunidades vivan en seguridad y puedan convivir, conocerse entre sí. Y esto se hace a través de ofrecer parques, zonas de entretenimiento y áreas culturales. Otra característica, creo que es la sexta característica de esas zonas así denominadas DOT, es la escala humana de los desarrolladores. A pesar de que como desarrolladores, los desarrolladores tengan más metros cuadrados disponibles, de todas maneras, el chiste de la zona DOT es que los ciclistas, los peatones que recorren esas zonas, cuando miren, puedan tener una vista abierta hacia el cielo o hacia los árboles. Entonces, no tener esa sensación que los edificios se te caen encima, ¿no? Se te vienen encima. Entonces, alta densidad no significa que tengas desarrollar esa zona de una manera que el peatón se sienta que la ciudad le venga encima. Todo lo contrario, tiene que tener vista hacia el cielo, vista hacia los árboles. Entonces, se hacen ciertos tranqueos en los edificios, cierta disposición de las terrazas, de la manera que a la percepción del peatón no se sienta esto, que la ciudad se le cae encima. Esas son las características principales de una zona así denominada DOT. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que una zona se remodele, una zona que no era una zona DOT, se remodele y se transforme hacia una zona DOT porque se va a desarrollar un transporte público determinado. Por ejemplo, pensamos en un tren y entonces se empieza a desarrollar y se empieza a plano de desarrollo urbano, empieza a cambiar y se empieza a adecuar a las características que tienen que tener las zonas DOT. Entonces, a partir de allí es donde va a haber mucho desarrollo, entonces muchas oportunidades, tanto para los desarrolladores como para los inversionistas, evidentemente para ti, asesores inmobiliarios, para tener ese ojo clínico para el inversionista para poderle anticipar las mejores inversiones que puede encontrar en un mercado. Entonces, revisa si en tu ciudad o en la zona donde operas está por construirse un transporte público porque probablemente, ¿en qué punto va a tener también la construcción y el desarrollo de ese transporte público? ¿En qué tipo de cosas se están empezando a dar? Porque por lo general, cuando intervienen ese tipo de cosas, sí se va a ver ese trabajo por parte del gobierno de agrandar banquetas, de agrandar calle. Entonces, son indicadores de que se está empezando a convertir esa zona en una zona DOT, que va a ser repleta de oportunidades, repito, a toda escala, tanto para los inversionistas, tanto para los desarrolladores, como para los asesores inmobiliarios, con ese ojo clínico de anticipar las mejores inversiones para sus inversionistas. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio y esta categorización urbana para que puedan entender también o empezar a entender cómo se da el crecimiento de las ciudades. Como siempre, me encuentran en arroba alessandra-bajoluch y para este contenido y más contenido, arroba orobrokers. Hasta la próxima. Chao. Este contenido es producido por Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. Hola. Somos Horror Brokers, la agencia de relaciones públicas especializada en real estate. Nacimos hace tres años en la joya del turismo mexicano y actualmente tenemos presencia en los principales puntos geográficos de real estate de todo el país. Nuestro modelo de negocio se basa en tres grandes verticales. Medios de comunicación, eventos y coproducer. Nuestros medios de comunicación han crecido de una manera exponencial, posicionando nuestros podcast en el ecosistema inmobiliario con miles de brokers en el ecosistema inmobiliario con miles de brokers en todo el continente americano, alcanzando más de 5 millones de reproducciones en todas sus plataformas. Y en lo que respecta a Horror Brokers Magazine, hoy hemos presentado a los key players y top producers más destacados del medio. Nos hemos posicionado como una de las tres revistas más importantes de real estate en México. Nuestra segunda vertical de negocio son los eventos, pero aquí sobran las palabras. Como ves, hemos creado los eventos más icónicos del real estate en México y estamos preparados para llevar los desarrollos inmobiliarios a alcanzar sus objetivos comerciales con nuestra tercer vertical de negocios, coproducer. Creamos estrategias de comunicación y nos convertimos en el departamento in-house de relaciones públicas de los mejores desarrolladores inmobiliarios, donde aceleramos su posicionamiento y su absorción a través de nuestra red de más de 7.000 brokers en México. Hoy somos la agencia de relaciones públicas especializada en real estate líder en México. Pero prevemos que en 5 años seremos la líder en todo América. Queremos caminar de tu mano. Tranquilo. Estás con Horror Brokers.